No corran los riesgos innecesarios en la primera corda, con tantos pilotos en pista seguro que alguien intenta corrarse por algún hueco imposible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 que se ve el vuelo de los tíos Seguimos en el dos. 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 Pisa a fondo, directo de transporte, apretan 200 segundos. Pisa a fondo, directo de transporte, apretan 200 segundos. Pisa a fondo, directo de transporte, apretan 200 segundos. Pisa a fondo, directo de transporte, apretan 200 segundos. ¡Gracias! 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 La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. Parece que acabaremos la carrera en esta posición, procura no correr ningún riesgo hasta que veas la bandera de guardos. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. La distancia de 3 minutos entre tu y el piloto vena, intenta abrir la subcóptima. LPE texto en la subcóptima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!